Eirik Bienvenido Ven Siéntate Hacemos una reunión en el campamento Pensé que debías saberlo ¿Qué tipo de reunión? Algunos de los guerreros no están felices con lo que pasa Eres un cristiano Y un franco noble en pelear para los francos ¿Cuántos son? Pelear contra el rey Ragnar Dije que ¿cuántos son? Quizá la mitad Quieren que regreses al campamento para hablar contigo ¿Y qué hay de ti, Eirik? ¿Y qué hay de ti, Eirik? ¿Y qué hay de ti? ¿Y qué hay de ti? Tampoco estás feliz No 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 Por eso vine contigo a advertirte Estoy agradecido Regresa y diles que iré a su debido tiempo Para tranquilizarlos ¿Quiénes a escuchar? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vine a decirte que voy a irme. ¿Con tu madre? No. ¿A buscar a Thorne? No. Quiero salir a la naturaleza. Lejos de todo. A descubrir si puedo sobrevivir. ¿Y a dónde irás? Ya tengo un lugar. La cabaña de un cazador en el interior. Más vale que salgas pronto. Antes del invierno. Pero creo que estás tomando otra mala decisión. ¿A dónde vas realmente? ¿No crees que puedas sobrevivir? No crees que pueda sobrevivir. ¿No crees que puedes probar? ¿No crees que te puedo sobrevivir? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!